Líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Papá Dios, cuídanos, protégenos, bendícenos, échanos tu bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Dile, abuelo, te quiero mucho. Te quiero mucho. Y te veo pronto. Amén. Dile, abuelo, te quiero mucho. Amén. 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 Amén.